Para empezar el día, Tepic. Esta es la información para empezar el día este lunes 26 de septiembre en Meganoticias Tepic. Dará inicio la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina a cargo de los Servicios de Salud de Nayarit. Esta se estará realizando desde el 25 de septiembre al 1 de octubre, nueve módulos distribuidos en tres municipios, Tepic, Jalisco y San Blas. Agentes de la Policía de la Unidad Código Violeta en coordinación con Trabajo Social de DIF Municipal, brindado en protección a una adulta mayor que sufría violencia familiar. Lo anterior ocurrió en una vivienda de la colonia Peñita, donde vecinos de la zona alertaron a los oficiales que hace dos meses regresó el hijo de la señora Cristina, de 96 años de edad, a quien dejaron de ver, situación que se tornó extraña, pues ella acostumbraba saludar a quienes pasaban frente a su domicilio. Debido a la gran cantidad de irregularidades que se han encontrado en la administración del exalcalde de Tuxpan, José Luis Tobar, el alcalde en turno, Aronu Segueda, acudió ante el Congreso del Estado solicitando una auditoría por parte de la ASEN. Reconoce el presidente de la SEMIGA Nayarit, Maurilio Gutiérrez, que la participación de las empresas locales en obra pública federal ha sido muy poca, pues la mayoría de estas no logran cumplir con la capacidad de trabajo que se pide por parte del concurso de licitación. El pasado viernes se celebró una reunión entre los dirigentes cañeros y propietarios del INGENI, donde funcionarios del Estado fungieron como intermediarios para llegar a los acuerdos que garanticen el pago íntegro de adeudos con todos los productores de caña. Pareciera indicar que la empresa aceptará el financiamiento otorgado por gobierno federal.